Todo de mi Bésame, bésame mucho Abrázame, quiero ser tuyo Tus adiós me dejaron llorando ¿Cómo seguiré viviendo sin ti? Cogiste lo mejor Que fue mi corazón Pues porque No me coges a mí Vaya Jimmy Eso es Me suena como bien Aquí va Todo de mí Porque no coges todo de mí No puede ser que no puedo vivir sin ti Bésame, bésame mucho Abrázame, quiero ser tuyo Tus adiós me dejaron llorando ¿Cómo seguiré viviendo sin ti? Cogiste lo mejor Que fue mi corazón Pues porque No me coges a mí No me coges a mí Me coges a mí Yo no me coges a mí